¡Muy buenas tardes! Viernes, 9 de noviembre, estos son nuestros títulos. Casi sin daños materiales, con ráfagas de 100 kilómetros por hora, el viento tiró árboles y soltó algunas chapas. 28 años de tradición. Este fin de semana, en el predio de los tres amigos, toda la fiesta gaucha zapalina. Problemas en el IFD número 13. Estudiantes y docentes denuncian que un alumno fue aprobado arbitrariamente. Pudo haber sido peor. Un camión rompió su tren delantero y no ocasionó ninguna víctima ni daño. Conferencia de Fuentes. Última parte de la conferencia del exdirector del hospital, Eduardo Fuentes, y las respuestas a las preguntas e inquietudes de los medios de comunicación. Y como todos los viernes, la agenda cultural para la ciudad de Zapala este fin de semana. Bien, y luego del fuerte temporal de viento que tuvimos en la ciudad, consultamos al director de Defensa Civil, Manuel Nieto, para conocer los daños que había causado este temporal. Bueno, estamos con Manuel Nieto, aquí responsable del área de Defensa Civil. Bueno, Manuel, queríamos consultarte, bueno, del viento de ayer, las intensas ráfagas. ¿Qué datos manejaban ustedes? ¿Qué ráfagas tuvimos aquí en la ciudad? Bueno, se manejó más o menos en dos tiempos, digamos, desde que empezó a la mañana, tipo 10 y media, que empezó el viento más fuerte. En el transcurso de las 10 y media hasta las 12, hubieron ráfagas muy intensas que provocaron la caída de algunos carteles, postes, muchas ramas. Y eso derivó también a informarle al jefe de Distrito de Educación de la situación, que había una emergencia meteorológica, porque, bueno, la confirmamos a través del informe de la IIC, que se iba a mantener por ayer el pronóstico que se venía hablando desde el lunes, para que tomara alguna medida con respecto a las clases, si iban a continuar o no, porque eso es su responsabilidad, bueno, del Distrito, de tomar alguna resolución en ese sentido. Y, bueno, tomó la decisión de suspender las clases turno tarde y turno noche, porque no sabíamos hasta qué hora iba a estar el viento fuerte. Bueno, en ese horario, antes del mediodía, hubieron varios problemas, incluso con algunos techos, con algunas chapas que se habían soltado, en las cuales estuvo trabajando gente de bombero también. Y después de la una de la tarde, también hubo un ráfago muy fuerte, que ahí sí hubo algunos árboles caídos, algunos ganchos importantes de árboles que se cayeron. ¿En qué zona más? Y tenemos en la zona del Bajo, principalmente, el tema de los árboles. En la zona del Alto, bueno, un poco en menor medida, pero sí muchas ramas sueltas. Pero en la zona del Bajo, árboles caídos, por el tema que son de mayor altura. Hubo un tema con un árbol que, bueno, el tema que se cayó fue que, por ahí los vecinos, para que no dañen las veredas, le cortaron las raíces muy sobre el tronco y, bueno, no tenía forma de sostenerse. Claro. Bueno, cortes de luz en algunos sectores, los postes telefónicos, como siempre, en algunos sectores también se vieron colapsados. Sí, que ya se ha hablado del tema de los postes, de que están en mal estado los postes de telefonía. Sí, sí, pero se les envió dos notas con una gran cantidad de postes, informándoles a la telefónica, porque ahora incluso hay que notificarlos a Neuquén, no, acá a nivel local no lo reciben. Así que espero que, bueno, que haya alguna respuesta, de todos modos. Y varios de esos postes que ayer colapsaron eran los que ya habíamos anticipado anteriormente que estaban en mal estado. Bien. Después, familias evacuadas, ¿tuvimos esa situación allá? No, estábamos incluso preparados por si había alguna emergencia de ese tipo, pero no ocurrió. Bueno, tan fuertes fueron algunas rafas que incluso giraron uno de los semáforos de la calle, de la ruta 14 y 9 de julio. Bueno, trabajo personal municipal y lo reparó enseguida, porque era necesario que estuviera funcionando adecuadamente por el tema del viento. Así que, y es un lugar de mucha circulación vehicular. Bien. Bueno, es especial fuerte viento, algunos daños materiales y, bueno, por suerte ninguna familia evacuada ni víctimas fatales. No, las ráfagas yo estimo que deben de estar rondadas alrededor de los 100 kilómetros y un poco más, porque estaban muy fuertes. Porque tenemos un registro que es del aeropuerto que nos han dicho que, bueno, que estaba, lo máximo eran 88 kilómetros. Pero bueno, no, la verdad que acá en Zapala se sintió muchísimo y, bueno, por lo pronto habría que manejarse con ese pronóstico que es el que nos da el aeropuerto, que manejan esa información. Y con una conferencia de prensa se lanzó oficialmente hoy los 28 años de la fiesta de la tradición, esta fiesta provincial que se desarrolla en la ciudad de Zapala todos los 10 de noviembre. Comenzará mañana con el desfile a partir de las 10 y media de la mañana y luego desde las 14 en el predio los tres amigos allí en el Michacheo. Vamos a ver esta conferencia de prensa que culminó luego con unas ricas empanadas de la mamá del presidente de la asociación El Fortín. El fiel exponente y testigo en Michacheo como todos los años es donde ya va sonando una guitarra payadora, es símbolo fiel del gauchaje. Estamos acompañados por Artilio Zapico, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Zapala. El señor Daniel Julián, secretario de Haciendas, Gastón Calabró, secretario de Gobierno, Blanca Barrio Nuevo, concejales. Alberto Gambaza es por el directorio de variedad de la provincia de Neuquén y el gobierno de la provincia que apoya y grandezas festivales. El payador José Yañez, Elida Fuente y Beatriz Besocchi, integrantes de la AFR del Michacheo. Y les habla, por supuesto, Roberto Méndez, Cristian Gabriel Villegas, secretario de la Asociación Gaucha Cultural y Deportiva del Fortín. La tesorera, la señora Elba Rosa Vázquez y también, por supuesto, Manuel Paulette, comisario inspector de la Seguridad de Zapala. Sí, señores, IES DAS MOEB, con el amigo Cides Carlos, también obra y servicio del Departamento Provincial de Benidad. Agradeciéndole infinitamente al gobierno de la provincia de Neuquén, a la Municipalidad de Zapala, al Banco de la Provincia de Neuquén, a la Dirección Provincial de Benidad y así también al gran comercio de la ciudad de Zapala que se nutre de esto que es argentinidad. Se empieza a transpirar, a simbolizar esos 28 años de vida que alguna vez algún viejo pionero izara nuestra celeste y blanca bandera en el pago zapalino. Pero bueno, él como no debe estar ajeno y en todo arte campero se anuncia, todo y cada uno de nosotros le damos la bienvenida, voz cantante, métrica, arte de pensar. Bienvenido al ruedo, payador José Yañez. Si me habla de tradición, amigo por lo que veo, de fondo aquí en mi chacheo se me agranda el corazón, y linda fue su intención, y aquí hoy el pueblo presente, y el canto que representa el canto del payador, que fue el más luchador y vino de sí presente. Muchas gracias, payador. Y de esta manera queda inaugurada, por supuesto, el lanzamiento oficial de los 28 años de vida, de esto que anualmente se transpira la camiseta. Pero bueno, con todas estas instituciones intermediarias, la verdad que se nos hubiera puesto muy, pero muy difícil. Para ello, y a cargo también, es del directorio y ejecutivo municipal Gastón Calabró, el secretario de Gobierno, va a hacer sus palabras también a continuación, a través de lo que brindará estos 28 años de vida. Bienvenido Gastón, lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, gracias Roberto, gracias Cristian, gracias a toda la organización. La verdad que la municipalidad ha querido estar presente en la inteligencia de que estamos siempre tratando de fomentar y de impulsar y incentivar a los vecinos a participar de todas las expresiones del arte posibles. Esta es una de ellas y es nada menos que nuestra tradición, de la tradición de los argentinos. Así que hemos querido estar presentes en la medida de las posibilidades, con un aporte económico, con ayuda en la logística, pero en conjunto con Vialidad, con el gobierno de la provincia, para que sea una fiesta para los amalinos. Y invitar a todos los vecinos a que se acerquen el día de mañana para que esto sea una fiesta de todos. Muchas gracias. Buenos días a todos y la Dirección Provincial de Vialidad siempre está presente en todas las fiestas que se realizan en Zapala. Y esta es una más. Bueno, seguimos apoyando, vamos a seguir apoyando a todas estas fiestas de tradición y todo lo que se haga en esta localidad. Bueno, buenas tardes. La verdad, únicamente me queda agradecer a la municipalidad por escuchar la petición de esta institución, que sin el acompañamiento esta fiesta no se puede hacer. Hoy, la situación de seguridad que demanda, todos los costos de fletes, de alquiler de baños químicos para poder brindar un buen servicio, la verdad que sin el acompañamiento de ustedes esto no puede hacer. Gracias también a la Dirección Provincial de Vialidad, al gobierno de la provincia de Neuquén, al Banco Provincia, que han visto en esta institución por ahí la seriedad legal y la seriedad también en el trabajo. Así que, únicamente agradecerles y por ahí pedirles que sigan acompañando, porque estas cosas sin el acompañamiento institucional no se puede hacer. Así que, muchas gracias. Bueno, cuando se origina la primera edición de la fiesta de Gineteada y Tradiciones, estuve como responsable de la seguridad siendo un joven oficial. Y también colaborando estrechamente con quienes estuvieron y desarrollaron un esfuerzo muy grande para llevar a cabo la primera edición. Y después, continuamos siempre vinculados a veces en las actividades de coordinando alguna vez, como jurado en otras, como planillero en alguna jineteada. Junto a todos los muchachos de la época que convivimos cada una de las fiestas que se realizan en esta bendita provincia. Quizás por ser hijo de un criancero uno no se olvida de sus orígenes y eso lo lleva a apoyar indudablemente esta actividad. Y también lo hace desde el ámbito institucional. Las instituciones tienen la obligación de hacer su aporte para un evento tan significativo, pero también es significativo las personas que tienen la predisposición y que son parte de esas instituciones en colaborar. Así que es un honor. Realmente yo pensé que iba a ser como cuando despedimos los jinetes de Jesús María, un asado del año pasado también. Gracias Roberto, Cristian y al resto de la gente, porque hay varios que silenciosamente trabajan durante todo el año y que el trabajo es incesante previo a una fiesta de esta envergadura. El anhelo, indudablemente, que se desarrolle esta fiesta como debe ser, que seamos festejos más allá de la seguridad, como decía Cristian, que ellos deben contratar porque tienen una modalidad de contrato de seguridad, pero nosotros también hacemos nuestro aporte en seguridad. Pero esperamos que la intervención no sea necesaria. Y el anhelo de una edición más de esta fiesta que día a día hacen grande un grupo de personas que se la pusieron al hombro y luchan para que año a año Zapala tenga su fiesta de jinetear y traiciones y que gracias a Dios también tienen en cuenta y recuerdan a quienes nos precedieron. Muchas gracias Roberto. De esta manera, por supuesto, ha quedado concluida la inauguración oficial de los 28 años de la fiesta provincial de jineteadas y tradiciones. Con el aplauso de ustedes para decirles que este vínculo se forma entre caballos y hombres y que alguna vez llegaran en manada los reservados a los pagos de Zapala. Para comentarte que el gaucho primer patriota, quien puso en marcha la historia, se hizo grande en la victoria y más grande en la derrota. Lanza poncho, espuela y bota, llevó como por instinto y abrió un camino distinto con rústicos elementos, llevaba el lazo a los tientos, las boleadoras al cinto. Soldado en esos momentos, sin ser militar de oficio, sin reclamar beneficio, galones o monumentos, constructor de los cimientos, de una patria sin virreyes, por no conocer más leyes que la sangre de su vena, luego a la tierra asjena tras una junta de bueyes. Muchas gracias, fallador. Y de esta manera, desconcentramos con el aplauso de ustedes y un grito fuerte, ¡Viva la patria! Entonces, este fin de semana comienza con el tradicional desfile a las 10.30 horas desde Avenida San Martín. El desfile irá hacia el preo del ferrocarril, tomará la calle Cheluz, posteriormente Mitre, Avellaneda, hasta llegar al monumento José Hernández, como todos los años. Luego, a las 14 horas, comienzan las destrezas criollas, jineteadas y stands, entre otros atractivos, en el predio de los tres amigos, en el Michacheo. Esto hasta las 20, porque 21 a 30 horas se dará inicio al baile. El domingo continúa toda la fiesta desde las 14 horas. La entrada para la jornada del día sábado cuesta 30 pesos y el domingo, 40 pesos. Bueno, hagamos una pausa comercial cortita y luego continuamos con más información aquí en la pantalla de Canal 13. Bien, y hoy en el IFD número 13 alumnos realizaron una sentada en protesta de la aprobación arbitraria de las materias de un alumno de esta institución del último año de estudio y vamos a ver ahora una entrevista con uno de los profesores y testimonios también de los alumnos. Bueno, estamos con el profesor Nicolás Ayala. Bueno, para hablar de esta cuestión, un problema que se ha dado en el IFD número 13. Si nos podés contar, relatar un poco cuál es el problema en concreto. Bueno, buen día. El problema en concreto es que los alumnos han decidido manifestarse, hacer una sentada, debido a un acontecimiento que ha pasado con alumnos en particular, donde se presentó un certificado médico, el cual no cuestionamos, simplemente estamos cuestionando un grupo de profesores y los alumnos la decisión de darle por aprobada la materia al alumno. Nosotros, tanto como los alumnos como los profesores, exigimos el porqué de esa resolución. No entendemos muy bien, nunca se nos explicó por qué fue aprobado el alumno. Es por eso que, bueno, los chicos cuando tomaron conocimiento decidieron hacer algo y algo fue pedir explicaciones, las explicaciones que estamos esperando todos. ¿La resolución tiene que ver con la dirección o con un estamento de mayor jerarquía? Con un estamento de mayor jerarquía que es la supervisora. La supervisora, por medio de una nota, decide darle por aprobada las materias al alumno. Lo cual también hay un hecho grave, que es que hay una nota cambiada de una profesora, el cual el alumno estaba desaprobado, y al lado de la planilla aparece la nota dándole por aprobada la materia. ¿Esto qué generó en los profesores? ¿Ustedes hicieron algún reclamo en particular? Sí, indignación sobre todo y el apoyo a nuestros colegas, el cual se sintieron avasallados. Por esto, es verdad que hay algunos profesores que delegaron en la dirección. La nota, pero también hay que tomar en cuenta las circunstancias. Profesores que se fueron muy mal de la escuela, el de ayer, llorando. Yo les llamaría una presión, porque es una presión, decirle a un profesor, que tiene que aprobar. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Cuál es en concreto el reclamo que están llevando adelante? Ahora, el reclamo que estamos haciendo ahora, a partir de ahora, se empezó a hacer sentadas, porque la situación del alumno, él se llevaba muy bien con el psicopedagogo. El psicopedagogo responde por todos nosotros. En este caso, se ha respondido nada más que por este alumno. Y la sentada del día de hoy es para que la supervisora pueda venir a hablar con nosotros y pueda comunicarnos lo que ha pasado. Porque según lo que nosotros tenemos dicho, lo que nos han comentado, es que la supervisora, ella sugirió o hizo un acta, o en eso muy bien no tengo conocimiento, hizo un acta donde se debía aprobar al alumno que está con un certificado psicológico. Acá nadie duda de su enfermedad, porque no somos quién para dudar ni de la enfermedad, ni del médico que lo ha atendido. Pero sí, nos parece muy injusto que se lo apruebe. Si él está enfermo, que venga en otra instancia. Si él tiene pánico social, que venga en otra instancia a rendir las materias. Nosotros no tenemos problemas si este chico iba bien en la escuela, pero hay materias que las tenía desaprobadas. Y que tenemos profesores que están de testigos, que ellos habían desaprobado el ciclo del último trimestre, y de parte de la dirección se le ha puesto un 7. Entonces eso es lo que nosotros estamos reclamando. Derechos para todos, igualdad. Nosotros nos seguimos rompiendo, seguimos estudiando, y nosotros si llegamos a desaprobar algo ahora, nos vamos a llevar la materia. Pero este chico ha aprobado absolutamente todo con un certificado. Que ojo, vuelvo a decir, no dudamos de la enfermedad ni del médico que lo atendió. Bien, y por una cuestión de respeto y de preservación de la identidad, omitimos los nombres que dieron los alumnos en esta nota. Es por eso que la han visto de esta manera. Tiene que ver con resguardar y preservar la identidad, básicamente, del alumno en cuestión. Bien, ahora vamos a pasar a otro tema. Un accidente, que pudo haber sido mucho peor. Van a ver las imágenes y se van a sorprender. Un camión Escaña 114 de Vialidad Provincial sufrió la rotura en su tren delantero. Su eje se desplazó y pudo provocar un gravísimo accidente. El camión venía circulando por calle Pesqueira en sentido este-oeste para doblar hacia avenida 12 de Julio hacia el norte. Es en este momento cuando sufre el desperfecto mecánico quedando en este estado. El conductor de la Escaña resultó ileso. El camión había descargado previamente una carga importante de cemento, por lo cual iba sin acoplado ni semi. Además, no había ningún automóvil estacionado sobre 12 de Julio. El hecho ocurrió a las 15 horas, por lo que afortunadamente no había prácticamente ningún transeúnte caminando por allí. El chofer permaneció en el lugar colaborando con las tareas de remoción del camión Escaña 114. Para mover al camión se dispuso una grúa y un camión de remolques. El proceso fue lento porque se intentó dañar lo menos posible al camión de vialidad. Además, se retrasó porque se debió desbloquear el diferencial del camión que ante cualquier desperfecto se bloquea. Muchos curiosos se acercaron hacia La Ochava para ver el procedimiento. Vecinos del barrio se pararon a un costado y los automovilistas detuvieron su marcha para ver lo que pasaba. Un accidente con mucha, mucha suerte, ya que 100 metros más abajo hay una escuela primaria. Deberán hacerse ahora las pericias y determinar por qué a un camión puede desprendérsele todo su tren delantero. Esto pasó hoy en el denominado Sector 3 o barrio Arturo Cruce, allí en el Alto Zapalino. Una avenida con mucho tráfico, como es la avenida 12 de Julio. Y este accidente que ocurrió, según nos dijo el chofer del camión, aproximadamente a las 15 horas el conductor del camión resultó ileso y tiempo después estuvo colaborando con este procedimiento que pretendía sacar, quitar el camión de la calle 12 de Julio. Para ello se usó entonces una grúa y un camión de remolques. Los invito ahora a que compartamos la última pausa publicitaria y luego continuamos con más información aquí en el Servicio Informativo. Bien, hoy vamos a ver la última parte de la conferencia de prensa del exdirector Eduardo Fuentes, del exdirector del Hospital Zapala. La tercera parte, en la cual contesta distintas preguntas de los periodistas, de los colegas que se acercaron al auditorio de Radio Nacional para escuchar y ser parte de esta conferencia de prensa. Bueno, la vida en ese aspecto depara permanentemente sorpresas. Yo he cerrado una etapa en el día, digamos, 28 de octubre. Veré cuál es la que abro y dónde y cómo. No, la verdad no lo tengo definido. Pero no tengo dudas que he cerrado una etapa de trabajo en lo que respecta a las conducciones hospitalarias. Es raro que vuelva a conducir un hospital, tengo 54 años. Pero la vida puede parar sorpresas. Hay tratativas. He tenido varias ofertas laborales, gracias a Dios. Algunas de Zapala, que destaco mucho. Se han acercado profesionales de las clínicas a ofrecernos tanto a Patricia como a mí su apoyo y su incorporación a la tarea. El diputado Canini me ha hecho ofertas laborales y están en consideración. Estamos en una etapa, la verdad, de afectación. Pero estamos considerando ofertas laborales. Es así. Totalmente me sorprendió porque era una de las pocas personas que por los pasillos del hospital denostaban nuestra tarea y nuestro trabajo, la que pusieron en la jefatura de zona. Es así. De las pocas personas. Es más, es una de las pocas personas que hacía observaciones de altísima virulencia contra la terapia que estaban haciendo y que exigió en su momento mucho cuidado porque la terapia tiene en sí mismo una carga altísima de responsabilidad porque, voy a ser un poco duro, la terapia maneja mucho más cerca a la muerte que las otras alas. Entonces el trabajo en la terapia debe ser un trabajo de mucho respeto porque si no las cosas se pueden complicar. Así que aquellas personas que irrespetuosamente observaban la tarea de los colegas al inicio de este proceso y que ahora se jactan de la terapia del Hospital Zapala, que las pongan en esa función, claro que me llamó la atención. Sí, sí. Eso es una absoluta arbitrariedad y es el mismo hombre, el mismo hombre que designó y en 48 las destituyó a la doctora Patricia Torres, luego le dio lugar al recurso administrativo de esta persona que usted menciona y haciendo lugar al recurso administrativo se comenzó con el ruido, con el rumor, con la información en los pasillos, por eso digo terrorismo administrativo, de que volvía a asumir esa responsabilidad. Que gran parte de la comunidad hospitalaria había demandado terminar con el rol de esa persona y que el director tiene que obrar en consecuencia. Asesorado por la asesoría letrada de la subsecretaría, es más, la asesoría letrada de la subsecretaría del doctor Juan Jumacher fue el hombre que confeccionó las normativas y que orientó las acciones. Es la misma persona a la que ahora tienen que desandar lo han dado por voluntad del ministro de Salud. Así que es parte de una estrategia, como yo la menciono, de desequilibrar, de desestabilizar y de tomar el poder por asalto en el Hospital Zapala. Te diría que me libera y me empuja. Ambas cosas, ¿no? Sí señor, sí. Yo mi trabajo en el hospital lo he hecho totalmente falto de intereses políticos partidarios. Esto, un montón siempre de mentiras dando vuelta por cualquier lado, pero esto lo acredita la propia gente que conduce conmigo. Yo tengo candidatos a aconsejar por el partido oficialista, conduciendo lugares centrales del hospital. Tengo militantes del partido oficialista en distintísimos lugares, porque no tiene nada que ver. Porque además yo celebro que la gente milite y participe. Yo he felicitado a los candidatos a concejales que tengo en el hospital a otros partidos por su actitud democrática. Jamás mezclé los tantos en la tarea. Obviamente hay quienes las mezclan, hay quienes buscan. Hay una diferencia central entre el modelo que perseguimos nosotros y el modelo que persiguen ellos. Para nosotros el sujeto es una persona a respetar, a acompañar en su crecimiento. Para ellos es una persona a cooptar y a utilizar en sus intereses. Entonces, a partir de esa visión, todo se desordena para quien quería silencio. Y claro que sí, claro que yo vuelvo con total fortaleza a la política. Acompañar a la intendente de Soledad Martínez en la ciudad de Zapala. Acompañar el proyecto que estamos armando con Rodolfo a nivel provincial. Claro que sí. Estoy de licencia no reglamentaria. Sí, presenté la renuncia y presenté licencia no reglamentaria. Recién un amigo, mi compañero me preguntaba si alguien se había comunicado conmigo. Desde que pasó lo de Patricia, no habló conmigo nadie. Nadie. Ni la subsecretaria, obviamente tampoco el ministro. Pero tampoco el staff de directivos que es la subsecretaria. Gente que me llamaba a mí para preguntarme cosas. O sea, 30 años de servicio y de dirección. A mí me llamaban con mucha frecuencia. No me llamó más nadie. Yo renuncié, no me llamó más nadie. Mi renuncia se fue aceptada. Ustedes vieron el contenido de mi renuncia. Mi renuncia fue aceptada en la disposición 1805, sin observación de ninguna naturaleza. El reconocimiento a que esto es una razón política está instituido en la aceptación de la renuncia en forma clara y administrativamente inobservable. Así que el tema está cerrado para mí. También una de las razones de mi demora en la conaprensa también tenía que ver con eso. Yo les pido, por favor, me permitan reconocer el trabajo del hospital, de su gente, sus conducciones, las instituciones con las que yo he trabajado, el CEMOE 4, que nos ayudó muchísimo en los concursos, las municipalidades, ambas municipalidades, la anterior también ayudó. Esta está trabajando muy seriamente en las temáticas sociales. Estamos compartiendo trabajos fundamentales con esta municipalidad. Hemos recuperado entre todos un grupo hermoso de trabajo psicosocial, la red, que está trabajando mucho. Mi saludo a todos los miembros de la red, mi compañía permanente, mi compañía y reconocimiento a la cooperadora, a los centros de jubilados, a las organizaciones como la policía, como la policía de la mujer, con la que hemos trabajado mucho también. Mi reconocimiento al personal del hospital, que es un excelentísimo personal, y a sus conducciones. Y quiero hacerle, y con esto termino, un especial pedido a las autoridades presentes. El Hospital Zapala ha perdido a su director, pero tiene un proyecto y tiene 50 conducciones en funciones legitimadas. Estamos en democracia. El poder no debe, ni podemos permitir que se tome por asalto. El hospital no debe estar intervenido. El hospital tiene gente que me reemplaza, que me reemplazó siempre que me fui de vacaciones. El hospital tiene que ser conducido por esa gente hasta tanto se reconcurse este cargo. Debe llamarse a concurso porque la historia de la institución así lo demuestra, y debe ponerse en manos de las conducciones vigentes, la de mayor rango, la que haya concursado su lugar, la que me reemplazaba a mí cuando me iba de vacaciones, la dirección a cargo, hasta ese concurso. El hospital no debe estar intervenido. No se debe robar el poder, ni se deben ocupar los espacios. Los espacios se los deben ganar, el hospital se lo merece, la gente se lo merece. Así que les pido por favor que tomen este tema, porque los pacientes que se atienden son de Zapala, son de la zona. Y si no pasa esto, si no se recupera la normal conducción de ese establecimiento, van a volver a destruirlo. Volveremos al 2006. Van a volver a aparecer el agua y el aceite. Y el que paga el pato es el paciente. Bien, y ahora sí, es la hora de ver la agenda cultural en la ciudad de Zapala para este fin de semana. Y comenzamos con la música, porque hoy a la noche en Dalí se estará presentando el grupo Flema. Café Dalí, ubicado en Italia, intersección Olascoaga. En cuanto a cine, tenemos Resident Evil 5, La Venganza. Esta película va a estar estrenando mañana sábado a las 22 horas, repite el domingo, el lunes y el martes, última función, siempre en el horario de las 22 horas, con una entrada de 15 pesos. Se trata de una película de acción, terror, ciencia ficción y suspenso de 95 minutos de duración, apta para mayores de 16 años. El virus mortal T de Corporación Umbrella continúa causando estragos en la tierra, convirtiendo a la población global en legiones de carnívoros no muertos. La única y última esperanza de la raza humana, Alice, despierta en el centro de las operaciones más clandestinas de Umbrella y da a conocer más de su misterioso pasado. Bien, y ahí veíamos parte de la agenda para este fin de semana, con el cine, con recitales en Dalí. Y recuerden, la Exponet, que se estuvo inaugurando hace minutos nomás, a partir de las 6 de la tarde, se daba inicio a esta exposición en la EPET número 11, esta Exponet, que tendrá sus puertas abiertas a partir de las 6 de la tarde, el sábado y el domingo. Y también, como desarrollábamos previamente, recuerden que mañana a 10 y media, el desfile por el Día de la Tradición, en la Avenida San Martín, hasta el Monumento a José Hernández, y a partir de las 14 horas, en el predio de los Tres Amigos, en el Michacheo. Esos serían también eventos importantes a tener en cuenta en nuestra ciudad este fin de semana. También recuerden que está la Expo de los Talleres Don Bosco. Ahora sí, vamos a ver el pronóstico del tiempo. Tendremos un fin de semana a puro sol, para disfrutar todas estas actividades que veníamos diciendo recién. Mañana sábado estará despejado, con una mínima de 9 grados y una máxima de 22 grados centígrados, vientos leves de 15 a 30 kilómetros por hora del cuadrante este. El domingo se repite este pronóstico, el cielo también despejado, mínima de 10, máxima de 23, vientos leves de 5 a 30 kilómetros, también del cuadrante este. El lunes comenzamos la semana con el cielo despejado, mínima de 11, máxima de 24, vientos leves de 10 a 35 kilómetros por hora del cuadrante este. Un pronóstico bastante estable para este fin de semana, con temperaturas mínimas entre los 9 y los 11 y máximas entre los 22 y los 24. El viento no nos va a molestar, no vamos a tener viento este fin de semana. Más noticias. La legislatura aprobó designación de Taboada como fiscal de Cámara. Con 30 votos a favor, 3 en contra y 2 ausencias, la legislatura aprobó el nombramiento del actual fiscal de graves atentados, Sandra González Taboada, como titular de la Fiscalía de Cámara de Zapala. Solo rechazaron el pliego los bloques de Unión Popular y Frente de Izquierda. Bien, y esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente fin de semana, que aprovechen, que disfruten del buen tiempo luego del temporal de viento que tuvimos. Y nos reencontramos el lunes con más noticias aquí en la pantalla de Canal 13 TVC. Gracias por ver el video.